hola buenas tardes mi nombre es jorge archer y bueno estamos en otro otra edición de hablando de huesos conversiones en tipos de tipos de pandemia y bueno en esta ocasión tenemos a nuestra colaboradora alondra bueno vicky trejo y bueno igualmente tenemos a osvaldo camarillo que nos van a presentar una buena una ponencia sobre lo que sería cantona en este caso sería titulada por despojos del pasado saqueo en un contexto funerario de la antigua ciudad de cantona bueno y en este caso la sembla la semblanza de ellos es osvaldo camarillo sánchez en arqueología por parte de la escuela de antropología historia maestro en antropología por parte de la unam fue coordinador de campo del proyecto los restos socios de dos templos coloniales del estado de hidalgo desde la perspectiva bioantropológica y forense es antropológicas y unam en los años 2002 a 2006 ha trabajado en diversos contextos precolombinos como proyectos arqueológicos en tehuacalco guerrero lagartijero chiapas de telas de ávila de ávila castillo puebla cantona pueblas el elemento arqueológico de chalamar jalisco en contextos históricos participó como encargado del del análisis de restos socios en el rescate arqueológico remodelación museo amparo puebla rescate arqueológico a piaducto zaragoza puebla y fue responsable del campo del proyecto arqueología histórica en el campo de batalla del puente de calderón jalisco en dice 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 de enero de 1811 bueno es profesor de asignatura de la escuela de antropología desde 2007 sus publicaciones versan en prácticas generales de actualidad osteología arquitectura del méxico antiguo iconografía al meca antropología de la muerte y bueno nuestra compañera alondra victoria trejordos estudia antropología física por la escuela de antropología historia ha colaborado en diversos proyectos arqueológicos de tamaulipas veracruz oaxaca chiapas querétaro pueblas capozalco y xochimilco en la ciudad de méxico limpiando analizando estructuras óseas humanas y no humanas microexcavación haciendo microexcavación realizando aproximaciones faciales en 2007 fue coordinadora del laboratorio del proyecto campo escuela laboratorio para docencia y práctica del trabajo de campo exhumaciones en el campo salto de esa de esa campo santo para donde santiago ixtláhuaca hidalgo es profesora adjunta en la escuela de antropología historia desde el dos mil dieciocho hasta la fecha y es integrante del equipo de investigación arqueológica del proyecto especial cantona puebla en este caso ambos han participado en diversos congresos nacionales e internacionales programas y charlas de divulgación de divulgación de la ciencia y la y la antropología los proyectos de exhumación en campo de santa maría chigú santiago ixtláhuaca en hidalgo así como en el equipo de investigación multidisciplinar de casa del mendrugo en puebla eso sería actualmente y bueno sin más este sean bienvenidos bienvenida vicky ahora estás al otro lado este y bueno pues tienen en este caso su si quieren nada más hagan una introducción y bueno ya empezamos con su presentación gracias buenas tardes muchas gracias y buenas tardes a todos ya se ve en pantalla la presentación sí ya está perfecto gracias bueno comenzamos el con nuestra presentación despojos del pasado saqueo en un contexto funerario de la antigua ciudad de cantona puebla méxico pues como muchos no conocen no estamos algunos no están en méxico el cantona se encuentra en el actual estado de puebla es lo que está marcado de color verde y el punto rojo es exactamente donde se ubica cantona está a una altitud de entre 2 mil 480 y 2 mil 609 metros sobre el nivel del mar en el extremo oriental del altiplano central y a mitad de la cuenca de méxico al mismo tiempo que de la costa de del golfo central la encontramos en la cuenca de oriental y al norte centro de este paisaje y la cuenca norte oriental es todo esto que estoy señalando el el mal país el paisaje volcánico es justo lo que estoy señalando en este momento con él en ese ese paisaje es también el resultado de la actividad volcánica de los sumeros esto estos este centro volcánico en la actualidad está regulado porque se encuentra activo el volcán para uso hidroeléctrico el esas esos flujos de lava fueron bueno sucedieron entre 164 mil y 2 mil 800 años antes de nuestra era y tuvo un una serie de nueve eventos principales de flujo en este extremo sur lo que estamos viendo aquí es el centro volcánico y este es el sur justo donde el recorrió la lava volcánica esto pues se encuentra abarca parte del municipio de tepeyahualco de hidalgo y cuyoaco en el estado de puebla y fue el lugar idóneo en el que un grupo humano decidió asentarse y ocupar el espacio esta es una fotografía de uno de los cráteres del de los sumeros es una extensión de más de 12 kilómetros de distancia y en esta foto también podemos observar con más detalle toda el área que es de los sumeros y el derrame los derrames los nueve derrames el volcánicos del de lava está en esta foto también podemos observar es una foto aérea algunas de las coladas se alcanzan a ver por lo menos tres y justo donde está pasando el cursor es tiene un poco de mayor diferencia es donde se encuentra parte del asentamiento canton es ya explorado a más detalle tenemos me gustaría mencionar algunos de los elementos que podemos encontrar de en el paisaje de de cantona cantona está a la izquierda en esa en esta área que está se están señalando y al norte vamos a encontrar el yacimiento de oyameles aragosa este yacimiento es muy importante para el asentamiento pues de ahí se aprovechó el la obsidiana y fue un papel jugó un papel importante en la explotación y producción de elementos con este material también encontramos las grutas de sicano stock esas son el el ahí se encuentra un posible observatorio cenital gracias observatorio cenital que fue ocupado por más bien ocuparon gracias a un tubo volcánico y que existe en ese lugar también están pues nuevamente los los húmeros estos ya los conocimos y al el justo donde está el cursor en este momento es el cerro del pizarro más al al sur un poquito tenemos lo que queda de el el salado esto es antes era una laguna y pues es parte de lo que pertenece a la cuenca de oriental al este justo donde se encuentra el cursor se encuentra el cerro del águila este también es importante por su cercanía con cantona con el sitio y porque se han registrado pinturas rupestres antiguas para el el asentamiento humano esta es una imagen del cerro del águila donde se encuentran las pinturas es el que se encuentra al este y en esta foto panorámica podemos ver a lo lejos el pico de Orizaba o el Sinantepe el pizarro y a la izquierda el cofre de perote entonces recordamos que lo más cercano en esta imagen es el pizarro las primeras fuentes escritas que mencionan a cantona hablan de un lugar agreste por su condición volcánica pero pues llena de vegetación de árboles de pino encino y sabino es una fue una fuente rica para la explotación forestal que incluso llegó a a pasar por ahí muy cerca del del asentamiento el ferrocarril justo para el aprovechamiento de estos de estas maderas y aunque ya habían pues se creía de ya aparece entonces para esas primeras exploraciones el pues que ya era un lugar con restringido acceso al agua se tiene registro fotográfico como el que estamos viendo en pantalla de que el salado podía llegar a las faldas del pizarro entonces a pesar de que se trata de un cuerpo de agua salado pues la el consumo de sus recursos seguramente fue importante para la región estos registros primeros registros se remontan a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en 1786 Josep Francisco Ruiz Cañete en 1790 José Antonio Alzate y Ramírez y para 1700 entre 1791 y 1804 Guillermo Dupa nos regala el primer dibujo de registro de Cantona es el que encontramos en la pantalla en este momento y con una pequeña descripción sobre esta antigua ciudad que se encontraba cerca de Tepeyahuelco también durante mucho tiempo se tenía el registro o como primer registro a Henry de Saussure para 1855 sin embargo pues ya han cambiado esos registros con los mencionados y no podemos olvidar también uno de los un aporte de Nicolás León en 1903 donde también hace un registro de los monumentos arqueológicos de Cantona para los años 30 del siglo pasado hay cuatro exploradores que visitan el lugar el primero fue Enrique Juan de Juan Palacios después José Miguel Sarmiento y este último comienza a delimitar el sitio y a fotografiarlo Paul Paul Gendrop perdón realiza también un informe y documenta por primera vez las pinturas de del Cerro del Águila no solamente el sitio y finalmente para esta década Ignacio Maquina incluye a Cantona en el Atlas Arqueológico de la República Mexicana esto para 1939 en la pantalla vemos un poco del paisaje que en la década de los 30 se tenía y que no no es muy diferente de las zonas exploradas no exploradas en la actualidad en Cantona también tenemos en la década de los 50 a Leonard Loru Eduardo Noguera Luis Vázquez y Shepard ellos hacen registros sus propios registros y también sus publicaciones sobre Cantona y solo Noguera es el que se aventura a dar una periodicidad a Cantona y menciona que para él le parece un sitio del preclásico en 1965 Franz Turner y en 1972 Peter Scholl y Herbert Nickel también realizan publicaciones sobre Cantona y los incluyen en Atlas de zonas arqueológicas de la República Mexicana pero no es hasta los años 80 cuando Diana López Molina decide hacer un trabajo exhaustivo sobre este sitio ella registra no solamente con croquis con dibujos sino también con fotografías aéreas fotogrametría y muestreo de materiales culturales en superficie y esto le permite corroborar lo que había dicho Palacio Sinoguera sobre la ocupación preclásica del sitio sin embargo también la extiende hasta el clásico temprano entonces lo que estamos viendo en pantalla son los primeros croquis realizados por López Molina y la ubicación de Cantona respecto a su ubicación regional posteriormente a principios de la década de los 90 para ser exactos en 1992 Beatriz Leonor Merino Carrión y Ángel García Cook comienzan exploraciones en la cuenca de Oriental y deciden incluir a Cantona también dentro de estas exploraciones pero con un proyecto alterno que se lleve al mismo tiempo que el de la cuenca de Oriental les pareció un sitio que debía ser enfocado a detalle y es hasta principios de 1993 cuando formalmente se crea el proyecto arqueológico Cantona y ellos dos como codirectores de este es hasta 2008 que el nombre del proyecto cambia a proyecto especial Cantona y sigue Ángel García Cook como director de este proyecto de 2016 a la fecha Javier Martínez González toma la dirección en colaboración con Cuauhtémoc Dominguez Pérez y ellos permanecen hasta la actualidad como líderes del grupo de investigación en Cantona si bien el proyecto comenzó con el fin de realizar exploraciones en superficie y algunos sondeos este continuó pues con largas temporadas de excavación liberación y restauración de estructuras hasta hoy pues lleva 28 años de vigencia con temporadas de campo que involucran no solamente la excavación sino también el mantenimiento se continúan los recorridos de superficie el análisis de materiales investigación y difusión para dimensionar un poco más sobre este sitio podemos ver cómo nos vamos acercando lo que se ve en color rojo es toda la poligonal de Cantona y nos acercamos a la entrada del sitio lo que se ve es el museo y todo ese recorrido que estamos viendo es lo abierto al público es lo por lo menos en Cantona se tiene cerca de un 1% de exploración y de investigación esa área es cerca de 14.5 kilómetros cuadrados y en algunos puntos como los que acabamos de pasar los abiertos al público puede estar asentado bueno estar algunas estructuras sobre dos o tres derrames de lava y en otros sitios más al norte por esta área puede haber solamente estructuras en una en una sola en un solo derrame de lava entonces vemos cómo se fue adaptando al medio este asentamiento toda la investigación que se ha dado ha revelado por lo menos tres fases de ocupación la primera es Cantona 1 que comienza más o menos del 600 antes de nuestra era al 50 después de nuestra era Cantona 2 que es el primer apogeo del del lugar del asentamiento y va del 50 después de nuestra era al 550 600 después de nuestra era sigue Cantona 3 que es el mayor apogeo y pues ya hay un una mayor densidad de ocupación así como relaciones comerciales y regionales este va del del 550 600 después de nuestra era al 900 después de nuestra era y finalmente Cantona 4 que va más o menos del 900 al 1050 después de nuestra era y este se caracteriza por el abandono paulatino de la ciudad en estas imágenes podemos observar nuevamente esto fue el esto que vemos de color azul son los derrames basálticos lo que vemos en este momento es el cerro del águila y hacia acá tenemos el cerro pizarro entonces la poligonal en un principio en los años 90 se planteó de esta manera es el área naranja que eran cerca de 18 kilómetros cuadrados pero con el avance y el crecimiento de la población actual se replanteó esta poligonal en dos áreas las que estamos viendo en rojo lo que se esta área que está entre ambas entre ambos señalamientos rojos es un área que ya se ha ido perdiendo con el tiempo por lo que nos deja en los 14.5 kilómetros que ya habíamos mencionado los puntos naranjas que vemos son la acrópolis el área abierta al público y lo que está más al sureste es el área o mercado del que les vamos a hablar más adelante no solo las dimensiones de cantona son impresionantes hay ciertas particularidades que resaltan más el sitio por ejemplo los muros calles las unidades que se han identificado cerca de 7500 se han definido como patios dentro de estos patios que no son de una planta simétrica o regular existen muros que los delimitan en algunas plataformas estructuras que están tienen diferentes cuerpos a veces pueden ser dos tres incluso ocho y generalmente con un solo acceso están rodeadas por estos muros y estos muros calles se utilizaron para la circulación de la gente como vemos en la imagen los patios quedan hacia abajo son como patios hundidos en las vías de comunicación de cerca de 7500 patios son estos medios hay calles que van desde 300 metros hasta 6 kilómetros algunos empedrados que cruzan toda la ciudad de lado a lado también son características unas una especie de casetas opostas que se ha pensado que son de vigilancia y el los muros a veces de más de dos metros de alto que tienen una ligera un ligero declive y que van de forma curvos este es un avance arquitectónico y de ingeniería muy importante porque si intentamos levantar hacer que una hoja de papel se mantenga de manera vertical es muy difícil si no la curveamos pero si hacemos una S con la hoja se puede mantener estable entonces puede ser una solución para la falta del uso de argamasa en cantona no se utiliza cementante para la construcción de las edificaciones también existen otros elementos que son nichos y están adosados a los muros aquí vemos una foto de cinco unidades y vemos si identificamos las líneas que conforman las plataformas y las estructuras al interior de los patios este es un patio aquí hay otro existe una continuidad lo que nos habla de la secuencia de construcción este posiblemente fue un patio primero y después se se dividió y se perdió la continuidad de esta estructura y al observar de esta manera los edificios podemos ver cómo ha sido la secuencia de construcción de los espacios también aquí podemos apreciar la falta de simetría pero eso no implica que no haya equilibrio aunque los elementos que están no se pueden al interior de los patios no se pueden encontrar a manera de espejo si podemos plantear algunas líneas hipotéticas y en estos casos la presencia por ejemplo de empedrados y de plataformas y estructuras equilibran la composición vemos los accesos por una por la calle principal y cómo se bifurcan hacia los distintos patios que están a los lados de las calles en el 2017 tuvimos la fortuna y la desgracia de presenciar un terremoto en la zona y este temblor nos nos permitió ver cuál es el sistema que amortigua estos movimientos telúricos las rocas empezaron a chocar entre sí y hubo fracturas pero no hubo derrumbes se acomodaron y este espacio que queda entre ellas más la forma y la manera como están traslapadas una sobre otra permitió que amortiguaran este movimiento tantos siglos se han mantenido en pie y este sistema constructivo es tan efectivo que hoy en día podemos encontrar estos muros que están in situ no han tenido alteración no han sufrido alteración o intervención arqueológica y se mantienen todavía en su lugar las estructuras estaban construidas por los elementos por la roca que está disponible en la región hay basalto hay tesontle hay cantera y hay tova el maestro ángel planteaba que se utilizaron no se usó estuco por la falta de combustible para producirlo pero se utilizaba se aprovechaban los colores naturales de la roca por ejemplo del tesontle y también la toa por su ligereza para darle el acabado exterior y adornar o decorar estos espacios una de las características también de la arquitectura es que aquí se presenta un talud paramento parecido a lo que conocemos en Teotihuacán como el talud tablero las esculturas se hacen sobre la roca más blanda en este caso es tova y al interior de los patios hay muchos espacios que están empedrados bien delimitados estos enlajados o empedrados tienen marcadores Arturo Montero entre otros considera que son marcadores astronómicos en realidad no se tiene certeza de la función de estos marcadores pero existen constantemente en todo Cantona aquí vemos un ejemplo de un empedrado en la parte del interior de un patio y en este patio vemos la parte de este empedrado con elementos decorativos del lado derecho vemos un rostro y a la izquierda algo que una imagen abstracta que no tiene una referencia que no identificamos podría ser un esquema un mapa no sabemos pero está claramente trabajada y junto a esta laja por debajo y a un lado estaban los restos de una persona con unas vasijas de ofrenda aquí vemos un poco más de cerca aquí podemos ver la posición con respecto al empedrado y como están muy cercanos a la superficie las el terreno no es muy amable con los restos humanos las raíces la humedad los animales y el paso de las personas incluyendo saqueadores han afectado la conservación de los restos otra de las características de Cantona es este complejo o este conjunto que se forma al considerar un juego de pelota una plaza y un edificio una estructura escalonada o pirámide y se presenta su presencia es constante como vemos la orientación no es la misma aquí vemos el conjunto del juego de pelota 6 vemos como entre el mismo conjunto no se mantiene la misma orientación de los componentes el juego de pelota en una dirección cambia ligeramente el patio o plaza y la estructura a veces corresponde con la orientación de la plaza podemos ver también un poco más arriba en la imagen este es el área abierta al público y aquí vemos una gran estructura la plaza al frente y las dos paralelas que forman el juego de pelota aún sin explorar y este es un ejemplo de el cambio de dirección que existe dentro del mismo conjunto en esta imagen se aprecia mejor el cambio que existe con relación al juego de pelota y también es muy constante al interior de los patios que exista un empedrado como si fuera un camino al interior que guiara directamente al a la plataforma o a la estructura más grande en ese patio vemos el empedrado y parece que guiara a las personas o les facilitara el acceso o el camino en ese espacio en esa dirección no solo los los empedrados también una serie de depósitos pueden ser depósitos para para granos para agua se ha mencionado que puede ser un almacén son de manera coloquial conocidos como silos pero su función no es muy clara existen de distintos tamaños este está al centro de una plataforma dentro de un patio otros se pueden encontrar adosados a los muros de alguna de alguna edificación y son de distintos tamaños y formas algunos son cónicos otros sus paredes son rectas y terminan también convergentes en la parte del brocal en la parte superior y otros al interior son sus paredes son curvas de distintas dimensiones en el en este caso tenía un un fondo muy cercano al brocal al orificio de acceso a los 60 centímetros había un empedrado y no había otro otro elemento no pudimos encontrar nada más pero muy cerca a menos de un metro había un par de enterramientos humanos las dos personas en posición sedente con el rostro mirando hacia el poniente aquí vemos un esquema una vista desde desde arriba en planta y los dos las dos personas que fueron enterrados muy cerca del silo en otros casos como mencionaba se encuentran adosados a los muros de los de los patios en este patio había un un abrigo rocoso un pequeño abrigo rocoso que fue cubierto por una plataforma y ahí cerca en el muro adosado un un silo o contenedor este espacio de planta casi circular estaba repleto de huesos de animal y huesos humanos no conservaban relación anatómica y hasta el fondo encontramos dos dos cráneos de dos personas adultas y algunos huesos largos acomodados ahí pero como vemos no es una función primordialmente de un depósito funerario o para un enterramiento primario en este caso se trata de un osario pero incluye huesos de animal otros ejemplos de estas estructuras muy comunes pero al parecer con otra función se da cerca de la plaza oriente donde está la acrópolis un poco más hacia el oriente y en esta parte hay una un edificio que está construido que al parecer está construido solo con estos elementos revisamos dos que se encontraban cubiertos parecía que no habían sido alterados por alguna persona ni por algún elemento ajeno además del interperismo la filtración el paso del tiempo algunas raíces pero no parecían haber sido saqueados o que se hubieran derrumbado al abrirlos vimos que no había al interior algo algún elemento más allá de la propia construcción de este espacio de este silo de este contenedor quizá en estos casos se trata no de contener el interior sino el exterior pareciera que fuera una un recurso constructivo imaginemos que construimos una torre con un edificio una torre con vasos de plástico y vamos colocando uno encima de otro y estos espacios vacíos al interior nos alivian o nos quitan la cantidad de material que se utilizaría para rellenar además de que el peso aumenta y le dan sostén a la estructura esta hipótesis se planteó porque al fondo de cada uno de estos hacia los lados se podían observar otros huecos similares y a los lados de los que excavamos había algunos que ya se habían derrumbado entonces pudo ser que un recurso para construir fuera este sistema en lugar de rellenar generar vacíos y dar el volumen y el tamaño que necesitaban para esta estructura los espacios bajo tierra además de los hilos también incluyen algunos abrigos algunos accidentes naturales que fueron adecuados para su uso ya la mayoría reocupados por animales y en muchos casos explorados o saqueados por el hombre pero aún evidentes dentro de los patios estos espacios en algunos en este ejemplo tenía un fondo un piso enlajado estaba empedrado y podemos ver algunos restos de escultura en este espacio que es muy al límite sur de cantona en el extremo se recuperó un fragmento de cerámica del tipo anaranjado delgado esto es curioso por la época en que podemos pensar que se estuvo ocupando el límite del sitio y la época a la que nos refiere el anaranjado delgado además de estos recursos de estos accidentes naturales también hay petrograbados y esto al interior del sitio y en frente en el cerro de las águilas y también en el cerro hay pintura rupestre estos elementos van conjuntando una serie de características que hacen a cantona una urbe diversa muy compleja no podemos pensar que se planeó la ciudad o se construyó solo adecuándose al espacio natural y que por eso tienen esta forma tan aleatoria al parecer tenían la capacidad y los recursos para transformar el medio a su antojo en algunos casos en muchos de ellos incluyeron los elementos naturales a sus construcciones aquí vemos esta gran roca donde se excavó un cuenco y no es un elemento móvil es algo que se mantuvo que se mantiene ahí que se utilizó en el lugar donde estaba y aquí podemos ver otro ejemplo son grandes rocas que no se pueden transportar fácilmente y se adecuaron para este uso se dejan como si fuera un testigo de lo que había ahí porque en todo cantona se puede nivelar en algunos casos se rellena y en otros se desbasta hay mucho movimiento de material y este movimiento implica la capacidad no la necesidad hay implicaciones simbólicas dentro de la apropiación del entorno que no conocemos por no tener suficientes elementos de la cosmovisión pero vemos estos ejemplos que nos van dando pauta para poner una pieza más en los rompecabezas que son la transformación social y cosmogónica de un grupo o de diversos grupos que convergieron en este espacio un ejemplo más y este si es un poco más móvil aunque entre un par de personas no se puede cargar es esta esta gran roca con una con un hueco que nos nos refiere un poco a estas piedras de sacrificio por supuesto que no es una simple hipótesis no hay evidencia y por debido al intemperismo es muy difícil recuperar elementos que nos que podamos analizar para para sostener esta hipótesis sin embargo se plantean más preguntas que respuestas y lo que mencionó Vicky la cercanía a 10 kilómetros en línea recta es el yacimiento de Zaragoza Ollameles donde es muy abundante la obsidiana y es de buena calidad vemos los afloramientos del material y como fue aprovechado al interior de Cantona hay un espacio que fue definido como los talleres o talleres estatales al interior del sitio en la parte del sur y ahí se han encontrado muchísimas cantidades de desecho de talla la gruta de Chinacanostok o Chinacanostok también fue aprovechada aquí vemos el tamaño de uno de los accesos y el tiro o la ventana por donde se plantea que fue un observatorio astronómico para observar el cenit al interior de este de esta gruta identificamos en uno de los derrumbes fragmentos de huesos humanos esta es una mirada otra vez desde la parte abierta al público hacia el sur vemos en el cofre de perote y el pizarro y aquí el planteamiento en el año 2018 fue explorar la parte sur esto que está más lejos del área abierta al público y que el maestro Ángel García consideró que era un mercado un área alargada aquí vemos la parte es el límite de lo que está abierto al público y al sureste vemos un espacio alargado abierto rodeado por otros patios vemos el complejo vemos cómo continúa esta distribución de espacios y de patios interminables en la parte sur de Cantona y este es un acercamiento veíamos antes el vuelo del dron del vehículo aéreo no tripulado que utilizan Javier Martínez Cuauhtémoc Domínguez y Laura Castañeda y que plantearon como el equipo de fotogrametría de la dirección de estudios arqueológicos y en auxilio de este equipo se hizo un levantamiento y se ha hecho constantemente de distintas áreas al interior de Cantona aquí vemos la ortofoto del espacio que se planteó como el mercado es un área alargada y que tiene distintos patios y espacios bien delimitados a los a los costados durante la exploración de estos patios se llamó nos llamó la atención entre entre otros el 1895 es característico o nos llamó la atención no por un elemento demasiado distintivo de los demás sino porque la disposición de ejemplar de estos espacios donde los accesos no están en la parte media donde el camino que es un empedrado va zigzagueando por el interior del patio y llega al centro y parece que se dirigiera a la estructura más más grande y los elementos que se excavaron que nos permiten plantear que la parte central o la parte más larga se construyó primero y ya con estos límites que tenían con estos muros sobre ellos se adosaron los muros o descansan y se recargan los muros de los patios aledaños este es un ejemplo muy claro de eso vemos como al retirar el escombro el derrumbe que había en esta esquina pudimos identificar este clarísimo corte y como se adosó el límite del patio del posterior del que vamos a mencionar el 1895 y este es el acceso desde la esquina del patio como se forma un empedrado que no va por el centro va serpenteando un poco hasta llegar ya a la parte central y frente a la estructura más grande esa estructura de dos cuerpos dos cuerpos escalonados le llamó la atención a uno de nuestros compañeros vecino de la comunidad de Mancuernas Marco me dijo oiga profe ¿por qué no vamos a las estructuras? ya sabemos que ahí están los enterramientos ahí están las ofrendas vamos a sacar eso bueno Marco necesitamos información necesitamos datos para conocer otros aspectos no solo recuperar los restos y las ofrendas sí profe pero es que es muy es lo importante es lo llamativo y me enseñó un pozo de saqueo planteamos entonces gracias a su necedad y persistencia que se hiciera la limpieza de los perfiles del pozo de saqueo para registrarlo porque eran evidentes en la superficie no solo tiestos no solo materiales cerámicas sino también había lascas obsidiana y huesos humanos huesos humanos que habían quedado a la intemperie entre algunos manchones de tesontle rojo la sorpresa al hacer la limpieza de los de los perfiles es que pasó desapercibido para estos saqueadores una vasija esa vasija que tenía una parte estaba rota pero mantenía cierta cierta estructura cierta se mantenía en la posición original la recuperamos completa lo primero que hicimos fue marcar sobre la vasija sobre el borde marcar con lápiz y después sobre el embalaje donde estaba el norte cuál era la orientación de este elemento porque si fuera si no tiene ninguna característica que nos permita identificar su orientación en el caso ya suponíamos desde que la vimos que podría ser una urna funeraria nos pareció muy importante conocer la orientación del elemento o del cuerpo o de lo que hubiera depositado al interior lo marcamos y lo que teníamos en campo disponible fue cartón y papel aluminio para hacer un embalaje expedito y poder trasladarlo al área del laboratorio de ahí de Cantón les recuerdo que estábamos de la parte abierta al público estábamos cerca del último punto que es el mirador la parte de la plaza oriente a cerca de kilómetro y medio de distancia o sea como a tres kilómetros del museo y de la bodega y laboratorios del proyecto aquí vemos a Marco Marco encantado porque decía ya ve profe como era importante excavar aquí y sí y tenía razón vemos a don Ruti también que nos ayudó durante la excavación el embalaje y el transporte al laboratorio y el esquema de cómo fue recuperado esta vasija suponíamos pensábamos importante efectuar una microexcavación pero no habíamos escuchado y no teníamos referencia de que esto se hubiera hecho en Cantona aún así el ejercicio nos parecía importante y ya en laboratorio comenzamos con el procedimiento plantear un punto cero un nivel sobre el cual hacer todo el registro de la microexcavación considerando que se trata de un solo evento si hubiera algún depósito ya fueran huesos humanos de animal o algún elemento o algún otro objeto al interior cubierto por alguna serie de elementos ya sea tierra arcilla arena lo que pudiera existir ahí entonces registrarlo como un solo evento el depósito y su cubierta comenzamos la excavación en la parte superficial se sentía más compacto como si estuviera apisonado y después de esta ligera capa café ya apareció arena encontramos arena de tesontle y la coloración era más roja rojiza y sorpresa conforme íbamos limpiando entre los fragmentos de cerámica que retirábamos las raíces las intrusiones vegetales que había vimos lo que parecía un hueso conforme avanzamos nos dimos cuenta que eran los restos de una persona perinata y ya limpios los segmentos óseos efectuamos un registro fotogramétrico vemos coloración no solo la fragmentación de la vasija muy posiblemente la filtración de agua las raíces también una coloración diferente en los restos podemos apreciar aquí la posición y también la importancia no solo para la presentación sino para comprender los factores de movimiento de transformación de la posición original del cuerpo de esta persona y vemos los elementos a la vista los segmentos fragmentados las raíces que en algunos casos demasiado gruesas irrumpieron y fracturaron los huesos y la vasija y aquí vemos la vasija bien continuando con con los resultados de esta microexcavación como ya mencionó Osvaldo se trata de un perinato esto quiere decir que puede tratarse de un sujeto gestante recién nacido o cerca del nacimiento algunos días de haber nacido es un enterramiento individual todos los huesos que recuperamos son bueno pertenecen a un a una sola persona es primario es indirecto por ser depositado en una olla y fue colocado justo al fondo de esta misma este tipo de olla que que ya vimos es parece estar el tipo parece ser de la fase canta uno que si bien recordamos es los principios de crecimiento del asentamiento al fondo en esta fotografía podemos ver algunos de los huesos también las coloraciones que ya mencionaba Osvaldo y las intrusiones de las raíces estas estructuras voy a regresar nuevamente a esta imagen porque quiero explicarles un poco sobre la posición en la que se encontraba este bebé él si podemos observar toda esta área que estoy señalando es el cráneo la cabeza donde se encontraba el bebé siguiendo a la derecha hacia arriba lo que estoy señalando es su clavícula derecha y su escápula derecha seguimos y tenemos vértebras toda su columna vertebral las costillas estas que vemos son las costillas derechas seguimos y tenemos el brazo o miembro superior derecho este es el húmero y este es el cúbito y este es el radio seguimos y tenemos esta línea que se ve aquí es el ilión parte de la cintura pélvica del bebé es el ilión derecho y así como vamos tenemos el fémur derecho fragmentado en dos y seguimos con la tibia de este lado también se encontraba el peroné derecho entonces vemos que estos miembros están flexionados en esta área de aquí se alcanzan a ver algunos metacarpos allí encontramos también algunas falanges de mano entonces la posición la atribuimos a que se encontraba sedente ligeramente hacia la izquierda puesto que conforme fuimos avanzando en la microexcavación descubrimos los miembros izquierdos tanto el superior como el inferior debajo del cráneo del bebé entonces la coloración que estamos viendo en la pantalla se debe a una exposición térmica una alteración térmica esta alteración térmica afectó en mayor medida a la parte derecha del esqueleto del cuerpo del bebé por eso es que vemos más blanquecinos y amarillos los huesos del lado derecho esto incluye la columna vertebral casi por completo y de color negro el cráneo los miembros izquierdos brazos y piernas y parte de la pierna derecha si justo donde estoy señalando también se ven parte de los de algunos metatarsos y metacarpos en esta en el área de la cintura pélvica justo donde estoy señalando encontramos una cuenta no la guardamos pero por el momento no sabemos de qué material sea aquí solamente se ve un fragmento pero son dos en el centro tiene un orificio esto es lo que les comentaba si podemos observar aquí ya retiramos la mayoría la mayor parte del esqueleto esta es parte de la clavícula que estábamos viendo la otra la otra clavícula lo que vemos que en este momento estoy señalando es la región petrosa ambas regiones petrosas del cráneo del bebé esta región es la que forma parte de nuestro oído aquí se almacenan los huesos del oído en esta foto tenemos el registro de un yunque y y a la derecha un diente de siduo que todavía no termina de deformarse si observan también mantienen una coloración negra como el cráneo en general no solamente recuperamos martillo digo yunque sino también martillo como el que estamos viendo en la fotografía y estribo este estribo también estaba cerca de algunos dientes que estaban en desarrollo también mantienen la misma coloración recordemos que tenemos tres huesos del oído de cada lado un estribo un martillo y un yunque desafortunadamente solo pudimos recuperar cinco y la mayoría de los dientes deciduos de este pequeñín dentro de los registros taponómicos que hicimos pudimos observar también que en la superficie del cráneo esta es una fotografía de cuando casi comenzaba comenzábamos a bueno más bien terminábamos de liberar el esqueleto por completo no sé si alcanzan a ver algunas marcas más oscuras en este cráneo son residuos de algún material creemos que haya sido parte del material utilizado para la combustión para esta alteración térmica al que fue sujeto el cuerpo del bebé si lo vemos está parece un círculo alrededor del cráneo no pudimos obtener muestras por la fragilidad de los huesos conforme fuimos descubriendo el esqueleto se iba fragmentando rápidamente aunque los huesos blancos los que están de coloración blanca y amarilla eran más se erosionaban más rápido que los de color negro en general su conservación era mala entonces no pudimos recuperar muestras o quitarla retirarla del cráneo sin embargo pues se conserva el cráneo dentro de los de del análisis que el ocio que se hizo a este bebé tenemos algunas registramos algunas porosidades en la base del cráneo la base occipital es lo que estamos viendo en el esfenoides en las alas del esfenoides y en la mandíbula estas lesiones son muy parecidas a las asociadas a deficiencia de vitamina c sin embargo la lesión también debe ser debe estar presente más bien en techo de órbitas en alveolos en sigomáticos y en algunos casos también en los huesos largos dadas las condiciones en las que se encuentra el esqueleto pues no se pudieron observar algunas otras reacciones parecidas en el resto del esqueleto una curiosidad que nos tiene un poco inquietos es porque al momento de revisar el húmero izquierdo creímos estamos en el círculo rojo se señala una una especie de botoncito creímos que se trataba de los residuos mismos que estaban en el cráneo que pertenecían pues algún material orgánico pudimos pudimos observarlo un poco más a detalle con lupa y nos dimos cuenta que se trataba del mismo hueso de la capa externa del hueso de este húmero entonces buscando en la literatura lo más cercano que pudimos encontrar es lo que vemos en las imágenes de la derecha que se llama apófisis suprapitroclear esta apófisis está documentada principalmente en casos de adultos sin embargo si hay casos en niños menores de 13 años entonces aunque son escasos los registros si bien les mencioné que estaban los casos más documentados para adultos son muy escasos los autores que han tratado este tema mencionan que puede aparecer entre en un 1 a 3% de la población a nivel mundial y aunque la causa de esta apófisis no es muy clara si se sabe que puede ser tanto por alguna deformidad ósea por alguna anomalía congénita o por algún carácter epigenético estos caracteres epigenéticos sirven para ver algunas características que puedan ser propias de algún grupo biológico que permita identificarlos a partir de estos rasgos sin embargo pues para tener una mayor seguridad de que se trata de esta apófisis pues nos gustaría hacer algunos otros análisis microscópicos y radiológicos si es preciso en cuanto a los huesos que fueron recuperados del que fueron alterados y que se encontraban en la superficie de este pozo de saqueo pues en general estaban completamente fragmentados alterados algunos ya presentaban coloración verde por hongos por la humedad y la exposición al sol y también presentaban alteraciones térmicas entonces al principio pues fueron embalados de campo hacia el laboratorio en cajas de cartón con divisiones de papel china era lo mejor que en ese momento se pudo embalar y solamente se limpiaron con brochas con pinceles y con cepillos de dientes en seco no se utilizó agua ni alcohol solamente en algunos casos como en los dos cráneos que vamos a ver más adelante para observar algunos detalles algunas lesiones óseas que se pudieron registrar esta limpieza fue a partir de agua destilada y alcohol 50-50 en una proporción y solamente mojando un pedazo de algodón y pasándolo sobre la superficie del hueso el número mínimo de individuos que pudimos contabilizar fue de 5 a partir de radios derechos sin embargo como podemos observar en la tabla se puede ver que la mayoría de estos huesos pares responden a dos personas en la imagen que tenemos ahorita fueron un poco alteradas al color se acentuaron un poco más los colores para que se pueda ver la diferencia de color por las alteraciones térmicas la especie de amarillo o naranja que ven en la pantalla es por la tierra en la que se encontraban los huesos esta era también entre tesontle y tierra de color amarilla que hay en esa área la parte azul y blanca son parte de las alteraciones térmicas esos fragmentos el fragmento de arriba es parte de un de un hueso largo y la parte de abajo son fragmentos de un cráneo la identificación de huesos pues primero fue por tipo de hueso después para ver si había alguna concordancia entre esos huesos y solamente se pasó a unir temporalmente los cráneos por espacio y por el detalle que tienen estos cráneos no se consolidaron de hecho ninguno ningún otro hueso se consolidó solamente se 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 envaló en en una bolsa con con los huesos con los fragmentos a los que pertenecía y el que estamos viendo en la pantalla es el cráneo de una mujer que presenta una deformación intencional del tipo tabular erecta aquí vemos una foto en la parte de vista superior podemos observar cómo se expandió hacia los laterales el cráneo por esta deformación y esta es hacia el frontal y los parietales si ustedes observan se alteraron también más bien se aumentó un poco más el color para que se pudieran ver estas tonalidades por la alteración térmica después tenemos otro cráneo estas veces de un masculino y presenta también alteraciones térmicas en menor grado que las del cráneo femenino él no presenta deformación craneal pero sí tiene dos traumatismos en en el frontal el primero que es el que está del lado derecho del frontal es este y el segundo es del lado izquierdo ambos ya son están en uno en proceso de 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 regeneración gracias y el segundo ya está prácticamente regenerado entonces estos traumas sabemos que por estas características sucedieron antes de la muerte de esta persona también pudimos registrar algunos algunas lesiones dentales en la imagen de la derecha inferior observamos un absceso que llegó al agujero vemos también pérdida dental antemorte con reabsorción alveolar completa y en la imagen de la esquina superior izquierda donde estoy señalando son unos odontomas estos son unas especies de quistes o tumores benignos que salieron en esa en la mandíbula de esa persona también pudimos registrar algunas lesiones asociadas con con actividad como esta clavícula en la parte inferior en este húmero algunas también relacionadas con procesos artríticos como este cúbito este otro aquí ya vemos un pulimiento en esta área en las vértebras en algunas porque no había mucho muchas vértebras que se pudieran salvar tenemos osteofitos deformación en dedos de la mano en metacarpos por una posible fractura inflamación en un metatarso que es un hueso del pie y hasta el momento tenemos incluido con el bebé un número mínimo de individuos de seis personas y estas seis personas solamente pues se tiene el mayor registro en cuanto a contexto y a registro óseo pues el del bebé vemos la riqueza de datos con los que contamos y la carencia de información sobre el contexto desgraciadamente el espacio que intervenimos sólo nos permitió recuperar esta vasija pero por desgracia desconocemos si corresponde a todo un evento donde hay distintas personas que fueron depositadas en conjunto a esta urna si hay una secuencia en el depósito de las personas si este espacio es una unidad habitacional y ahí es donde se están enterrando a las personas que viven si son familiares si están relacionados en una cuestión de no sólo familiar quizá de ocupación no conocemos la secuencia de los depósitos no conocemos la orientación de los demás restos no sabemos la posición no sabemos qué materiales asociados tenían toda esa información se perdió por desgracia lo que tenemos es un fragmento de un rompecabezas y las otras piezas fueron arrebatadas del sitio ya el profesor Ángel García mencionaba que en la parte sur del sitio existen por lo menos tres mil pozos de saqueo esa es una constante además de las alteraciones normales que nos afectan en el registro arqueológico tanto antropólogos físicos como arqueólogos y los estudiosos del pasado nos sorprende cómo podemos recuperar algunos indicios de hace cientos de años incluyendo todas estas transformaciones que sufre a través del tiempo por el intemperismo las raíces los animales y sobre todo el animal humano que se convierte en el más nocivo en estos casos aquí vemos el ganado que sigue paseando por el sitio y altera mucho los contextos imaginen que quisiéramos hacer un análisis del depósito de fitolitos de polen etcétera estos animales no solo acarrean lo que comen sino también llevan consigo a sus pastores y ellos comen y defecan en este espacio entonces la alteración de la pequeña formación de suelos pues se va se va haciendo mayor la estrategia es hay que plantear alguna estrategia de protección no se puede acercar el sitio lo más importante entonces sería la difusión y la concientización de la gente de los vecinos de Cantona que la gente y sobre todo la gente joven que es menos reacia a cambiar que aprendan y que se apropien de este patrimonio cultural e histórico que no es solo de un no es obligación o no es solo responsabilidad del instituto sino de de todas las personas el patrimonio arqueológico antropológico el patrimonio cultural es un patrimonio de la humanidad no tenemos que preocuparnos por lo que tenemos en el jardín sino en general por todo lo que nos habla del paso del ser humano a través del tiempo en este espacio entonces se han efectuado ya pláticas con con en distintas escuelas a distintos niveles educativos para para generar este este gusto este placer estas ganas de apropiarse y de conocer más y sobre todo los vecinos porque son quienes tienen ahí junto el el sitio arqueológico las pláticas han ido en infantes pero también en adultos y nuestros compañeros de trabajo que durante muchas temporadas pues sirvan nada más por la necesidad económica ya han obtenido un poco más de información han tratado de entender por qué hacemos las cosas tan despacito por qué nos interesa tanto un fragmento pequeño de un hueso o de un tiesto y qué es la información que podemos obtener también la cercanía con el con el cronista de Tepeyahualco la amistad con las personas la combinación y transformación del conocimiento a una difusión coloquial a palabras mucho más sencillas y más amables para que la gente se acerque al sitio muchas personas de los alrededores no han visitado Cantona y es muy importante que no sólo que lo vean y lo recorran sino también que lo aprecien y lo empiecen a querer uno de nuestros compañeros de Saltipanapa durante una toma de muestras se tuvo que poner un traje de taille guantes cubrebocas rogles y al final solicitó llevarse el traje pues era un desechable personal y ya en la fiesta del pueblo las personas se visten de las mujeres se visten se disfrazan de distintas de distintas formas él fue disfrazado de antropólogo de toma de muestras no queda más que agradecer a todos los vecinos de Cantona y a todos los compañeros que participan en el proyecto a los que iniciaron con el proyecto el maestro Ángel y Leonor Merino a Laura a los vecinos de Cantona a los investigadores del equipo y a los alumnos de la escuela de antropología que nos han acompañado en algunas temporadas de campo bien es todo pues muchas gracias y ojalá les hayan surgido muchas dudas bueno pues gracias aquí Osvaldo bueno entonces empezamos con preguntas la gente quiere hacer preguntas pues con todo gusto podemos iniciar con esta sesión bueno Marco Galicia pregunta ¿cómo saben que que es exposición al fuego o solo por diferencia de color? lo hemos hecho hasta el momento por la coloración no solamente de los huesos sino también en el fondo de la de la olla de la urna podemos ver como si yo bien les mencioné de manera general que el lado derecho se ve más de color blanco y amarillento y el lado izquierdo se ve de color negro incluido el cráneo hay algunos huesos en medio de estos si lo tomamos a mitad del esqueleto que van cambiando que tienen ambos colores y que van cambiando ambos colores por ejemplo hay una tibia donde es va de negro a blanco amarillo y en lo en el fondo de la urna pudimos solamente se presenta de por el lado de adentro la coloración negra y se encuentra solamente en el área donde está depositado y un poco más a las orillas el cuerpo del bebé y en el caso de los restos que están fuera de la urna las grietas que se forman por exposición térmica normalmente la descomposición al intemperie son longitudinales y cuando hay exposición al fuego son transversales por eso podíamos ver en el hueso largo estas grietas que se daban de esta forma muy bien bueno Alfredo Rockerboy dice un abrazo muy fuerte a Vicky que buen trabajo has hecho una pregunta ¿cuántos meses lunares tenía el bebé? hola Alfredo híjole la verdad es que no consideramos ese tipo de información tenemos tenemos un poco esta discusión sobre este tipo de datos solamente quisimos registrarlo con el periodo ontogenético en el que se encontraba entonces por ejemplo los demás huesos que estaban en el pozo de saqueo solamente se registraron como adultos niños o infantes o sea no preferimos utilizar esos términos a dar detalles en cuanto por ejemplo con el bebé a meses lunares o en años con con los otros con las otras personas bueno Arely Carranco pregunta bueno qué interesante lo de los tumores benignos me gustaría ver cómo es que son qué textura tienen o o cómo es que no se deshicieron sí el pues son parte del de la mandíbula del hueso y son muy son bastante bien definidos son parecen botoncitos en la orilla del de la mandíbula más bien bueno en la orilla pero en la en la superficie que es interna entonces el no 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 hay que confundirlos con la con la apófisis que tenemos en la que apófisis geni gracias la apófisis geni el esa se encuentra exactamente por por la parte interna a la mitad de la mandíbula pero termina regularmente en pico o igual una ligera elevación estos tumores parecen botoncitos específicamente en en la superficie abran licona guerrero dice saludos maestro osvaldo camarillo dice el volver a escuchar lo más extraño su clase en la ena una mi pregunta es el lugar será un depósito de individuos cremados por la relación de los huesos sueltos antes intervenidos por los saqueadores o esos huesos fueron encontrados con exposición térmica gusto saber de ti Abraham es es difícil por la alteración del contexto no sabemos si si los restos fueron alterados antes de muy cerca del momento del depósito porque en la en esta área de Cantona también se han presentado muchos incendios muchos incendios que pudieron haber afectado cuando ya se había ya estaban expuestos los restos si podríamos hacer un análisis un poco más más fino para saber si la exposición térmica fue con tejido blando o directo a los huesos entonces si si es muy interesante podríamos podríamos plantear esta esta pregunta para revisar nuevamente los restos de estas personas y pues si el contexto sería importante saber todo el complejo y todas las todos los rituales que se llevaron a cabo en torno a estas personas porque fue tan importante el depósito al interior de la vasija de este recién nacido porque el fuego ahí adentro si se quemó en otro lugar y ya después se llevó y se depositó bajo al interior de la de la estructura y después la importancia si era importante el color rojo del tesontle el tesontle es muy cercano entonces no lo usaron dentro del patio pero si en unos patios cercanos hay tesontle como para molerlo y depositarlo todo esto queda pues en simples hipótesis por la carencia del contexto me gustaría nada más agregar que la alteración térmica directa sea como en esta donde no no se hierve el hueso sino que va directamente hacia el cuerpo ya está registrada para Cantona tenemos otros contextos en los que hemos encontrado un enterramiento pero también hay conjuntos de huesos fragmentados posiblemente por este patrón de reutilización de las tumbas de los depósitos mortorios en el México Antiguo también lo vemos en Cantona y varios de estos huesos presentan alteraciones térmicas directas en este caso pues era en la mayoría de los huesos no solamente en algunos fragmentos muy bien Fernando Jiménez Martínez dice gracias por saludos gracias por compartir la información tengo una duda existe la posibilidad de que la porosidad mencionada en los restos del individuo perinato fue ese producto de un de su interacción con el suelo sería para plantear esto tendría que ser más uniforme la alteración de los restos pero no es uniforme además son marcas características que en la superficie del hueso nos permiten distinguir entre lesiones y factores diagenéticos o tafonómicos entonces sí por la posición por la forma podemos identificar esta porosidad como lesiones muy bien es un comentario dice Liliana González en el patio 13 hallaron pequeños hilos que fueron registrados como posibles elementos constructivos también en el patio 21 se encontró un entierro primario un entierro de primera infancia en posición sedente es un buen estado de conservación y con un excéntrico por último el entierro del patio también se tiene registro de odontoma y están las radiografías sí efectivamente Lina estos odontomas no desde el 2018 en el que yo he estado trabajando con en Cantona no es el primer caso que veo pero pues sí me parece importante mencionarlo por por el tipo de contexto en el que nos enfrentamos sobre el bebé también hay varios niños en composición sedente en distintos puntos de la ciudad entonces acá lo lo que nos llama la atención pues es fue su depósito en dentro de un de una olla de una urna y que fuera una urna funeraria porque los demás registros están solamente para para asistas o para enterros directos pero para una urna funeraria no si hay un en en el año 2012 se menciona sobre una una vasija que estaban interviniendo ya en laboratorio de cerámica y pero solamente se menciona que encontraron huesos al interior no hay un registro pormenorizado al respecto entonces no sabemos si si se trataba nada más de la recuperación de huesos y se colocó dentro de esa de esa de ese elemento cerámico o si se enfrentaron a un caso parecido al de nosotros entonces el hasta el hasta ahí pues el es es la información información que tenemos sí y con respecto a los hilos como elementos constructivos pues su función es parece que es multifuncional pueden funcionar en algún momento como como depósito como para guardar cosas para puede ser alimentos o algún objeto después son utilizados para parece que fuera basura en otros casos osarios y finalmente como si se hubieran sacado las cosas que tenían al interior y abandonados entonces sí son multifuncionales necesita un poco muchos más mucha más investigación para tratar de hacer identificar patrones en la forma en el tamaño en los componentes etcétera sí sí es está pendiente muy bien bueno Carlos Tlapa González se sabe que muchas veces en los interrumpimientos perpánicos se colocaban piedras preciosas en Cantona existen vestigios de piedras o metales además de obsidiana sí sí se han recuperado no sólo objetos de cerámica que son que se consideran suntuarios también elementos de piedra verde elementos trabajados con una técnica lapidaria muy desarrollada foráneos hay huesos de animal hueso trabajado me gustaría recordar qué más pero sí sí hay muchísimos más elementos no sólo obsidiana y vasijas de cerámica sino una serie de elementos que nos hablan de intercambio de movimiento de comunicación de un desarrollo y de una inclusión de Cantona dentro de un amplio no sólo a nivel regional sino a nivel área mucho más amplio más allá de la cuenca de Oriental sí en cuestión de por ejemplo piedras preciosas piedras verdes o ya objetos más elaborados como menciona Oswaldo están están los vemos más en contextos de cuestión ceremonial los enterramientos que podemos ver en otras áreas fuera de las áreas cívico religiosas de Cantona más a las unidades habitacionales y alrededor de esta de la de la acrópolis solamente podemos ver ofrendas materiales que que no se deshicieron con el tiempo más enfocadas a a cuestiones como la cerámica y tal vez algunos elementos como puntas de de esta misma obsidiana o navajas de que comúnmente se conocen como navajas de sacrificio de autosacrificio perdón pero de allá en fuera es lo más que puede acompañar a a los enterramientos en general en Cantona muy bien creo que ya no hay más preguntas entonces bueno espinola sam y saludos de santiago de chile interesados en la conferencia saludos 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 lau vasquez también está estuvo pendiente juana ordoz manda saludos paulina trejo manda saludos o para hernández maestros baldo saludos igual más saludos dio victim mixtán dice saludos profesor osvaldo y alondra gerson día saludos de salvador otra vez arely carranco los camotes sitio no saludos desde norma nuklajoma de jessica cerezo román anna y anna lee melchor bueno es un comentario de así lo pasamos perdón ahí está chenja morteo felicidades excelente trabajo de investigación me han gustado mucho idalia ardós igual saludos guío pao muchas gracias interesante exposición saludos desde lima perú saludos chavales saludos gracias por compartir el conocimiento y aquí hay una pregunta más felicidades por la investigación que se sabe sobre la afiliación cultural de la población de cantona esa es una pregunta compleja por lo menos al principio se habló de lazos con occidente con la costa específicamente más hacia la huasteca incluso también con la región de oaxaca pero por el momento no se tiene algo certero sobre el tipo de filiación cultural a la que pertenezca cantona claro incluso se hablaba como un centro de comercio un centro distribuido del preclásico clásico y del sobre todo por la cercanía y la y la como se llama la obtención de la obsidiana que se vendía de ahí del del pico de Orizaba y bueno que que dominaban la región principalmente y el comercio a los alrededores en la región de la sierra norte de de puebla también claro bueno dice si quiere tomar ahí sí exactamente bueno pues creo que son todas las preguntas felicidades saludos de lima elizabeth enrique tincaia bueno a propósito de perú la próxima semana tenemos una plática igual sobre perú entonces los esperamos y bueno quiero agradecer a a vicky a osvaldo por esta plática tan interesante bueno vamos ya tenían ganas ya nos la debían hace unos este unos días unos varios meses y bueno afortunadamente la pudieron dar a pesar de los problemas de internet y bueno pues estamos viendo este muchas gracias nos quieren decir algo sí pues muchas gracias a todos por acompañarnos y a ustedes por el espacio estamos felices de haber presentado con aquí sí gracias pues gracias a ustedes y bueno pues estamos viendo la próxima semana y gracias y y buenas tardes a todos chau chau